No me lo esperaba, lo conocí a él cuando más yo te extrañaba Y tú me escribías mientras cuando él me besaba Tú a tanta distancia, con él cara a cara Tenía novia, yo novia Pa' colmo, lo probé borracha, nos quedamos solos Tenía novia, yo novia Pa' colmo, sabroso y peligroso Rápido y furioso Rápido, 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 rápido y furioso Rápido, 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 rápido y furioso Rápido como flash, inesperado, esto no va a parar Voy subiendo de nivel, yo con él, tú en el cel, preguntándome qué haces Nos empezamos a comer, yo te juro no quería, pero el hambre más podía Y las panas me comían, ay mi vida mala mía, yo te juro no quería, más podía Comía, mi vida mala mía Tenía novia, yo novio, pa' colmo, lo probé borracha, nos quedamos solos Tenía novia, yo novio, sabroso y feliroso, rápido y furioso No me lo esperaba, lo conocía a él cuando más yo te extrañaba Y tú me escribías mientras cuando él me besaba Tú a tanta distancia, con él cara a cara